Otra vez se me pasó, la vereda se torció No necesitaba cambiar la dirección Nunca había visto yo, hago lotes de color Traigo fresca la mirada, todo parece ficción Chance, estoy soñando, ando Viéndose hay más dedos en las manos, anos Nos pusimos como siempre Lampare a dos híos de la mente Otra vez de noche con tus lentes, entes Modo zombi con pasos errantes, antes De que nos pongamos como siempre Lampare a dos híos de la mente Nunca nada es suficiente Chance, estoy soñando, ando Viéndose hay más dedos en las manos, anos Nos pusimos como siempre Lampare a dos híos de la mente Otra vez de noche con tus lentes, entes Modo zombi con pasos errantes, antes Ve que nos pongamos como siempre Lampare a dos híos de la mente Nunca nada es suficiente Nunca nada es suficiente Nunca nada es suficiente Lampare a dos híos de la mente Lampare a dos híos de la mente Gracias por ver el video